Creo que este estilo de vida no es el mío Ser un magnate tiene sus ventajas, ya lo sé Desayuno, un cóctel Me levanto cuando quiero, no hay nada que hacer Tengo que encontrar la forma de salir de allí Hace más de un año solo como cabrón Hace más de un año tengo autos y no sé manejar Pensar que todo lo que puse ser fue un lugar ladrón Creo que la de las putas más pierdo yo conmigo y eso muy bien Me la llevaré cuando escape de esta gran mansión Ya es la hora de el tiempo Me levanto cuando quiero, no hay nada que hacer Tengo que encontrar la forma de salir de allí Hace más de un año solo como cabrón Hace más de un año tengo autos y no sé manejar Y pensar que todo lo que puse ser fue un lugar ladrón Hace más de un año solo como cabrón Hace más de un año solo como cabrón Tengo que encontrar la forma de salir de allí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Hace más de un año solo como cabrón Hace más de un año tengo autos y no sé manejar Y pensar que todo lo que puse ser fue un lugar ladrón Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Gracias.